Buenas gente, hoy estoy otra vez en una misión cooperativa del Warface, hoy he probado ya la dificultad más difícil, vamos, la dificultad difícil y bueno, ya normal, era bastante complicada, difícil va a ser prácticamente imposible, vuelvo a jugar con Girish, así que vamos a ver otra vez a jugar a la lotería, de si me han tocado buenos jugadores o no, voy a andarme atento, no me voy a despegar de su culo y no voy a hacerme el héroe, no voy a dejar de hacer nada porque nunca lo hago, voy a no hacerme el héroe, seré el eficiente médico que revive a los caídos y cura a los heridos, vale, ni había visto el del escudo, de lo concentrado que estaba curando, dejadme avanzar un poco, vamos a apoyar el avance también, a ver que hay por aquí, venga ya, tenemos aquí el médico, el médico herido, vale, vamos a empujar el contenedor entre todos, y arriba, vale, a subir, vamos a intentar, joder, no vamos a intentar nada, ha caído uno, hay que cubrir a ese hombre, vale, ya lo he revivido el otro médico, perfecto, antes de intentar revivir un aliado, siempre hay que vigilar, por si sigue habiendo enemigos, ya que nos puede salir el tiro por la culata, y sobre todo si somos el único médico, arriesgarnos por el primero que cae, a veces hay incluso que dejar morir a nuestros aliados, por imposibilidad de revivirlos sin morir nosotros, lo más importante es que el médico siga vivo, para apoyar a los, al resto de compañeros, si en una misión de una dificultad como esta, se quedan sin médico, están vendidos, puede que lleguen a un punto de control, pero, a según donde muera, a según donde muera el médico, si se quedan sin médico al principio de la misión, es prácticamente imposible, que lleguen al primer punto de control, para que os hagáis una idea, a no ser que sean, bueno, super pros, pero aquí, aún siendo super pro, te pueden dar algún, algún susto, porque he visto jugadores de mucho nivel, morir patéticamente, por un francotirador que no habían visto, un tío de lanzacohetes, mira, ahí hay uno caído, arriba, bueno, lo ha revivido el otro primero, vamos a curarle, y seguimos avanzando, bueno, sí, podemos mirar en tabulación, siempre, si, joder, arriba, amigo, siempre podemos mirar en tabulación, la vida de nuestros aliados, para saber si alguien necesita o no, ser curado, intentad nunca pelotonaros, con vuestros aliados, ya que un, cohete bien lanzado, puede dejar a todo el equipo muerto, también lo he visto alguna vez, es patético y triste a la vez, muerto ya, tío, pesado, como coño se sale, ahí estamos, arriba, vale, ahora, los médicos que tenemos escopetas, deberíamos ser, los que avancen por aquí, ya que es espacio cerrado, y tenemos las de ganar, a no ser que encontremos a un tío con escudo, pero si vamos en grupo, se supone que los que vienen detrás, nos tienen que salvar el culo, vamos a curar a esta peña, a ver que se cuece, vale, aquí ya está el punto de evacuación, para terminar, la primera parte de la misión, para revivir, vale, me falta uno, perfecto, vamos a desplegarnos bien por aquí, vale, solo se puede subir por una puerta, no sé que hacía ese, asomando la cabeza, pero bueno, eh, se ha caído, ha caído uno, perfecto, veis, ese tío es un médico eficiente, al helicóptero, y acabamos la primera parte de la misión, recordad que todas las misiones, de cooperativo, están divididas en dos partes, nos deja un helicóptero, para subir a otro helicóptero, y en la segunda parte lo mismo, ahora entraremos en la segunda parte de la misión, la que siempre es la más complicada, es como un punto de control, nos curarán la vida, y nos volverán a dar toda la munición, y ahora, abrirán las ventanas, para que podamos cargarnos al típico, frangotirador, o tío en una ventana, también puede haber gente en tierra, esperando que bajemos, vale, parece que no hay gente esperándonos, cual es bastante extraño, por cierto, así que vamos a estar preparados, dejemos que ellos avancen, ni había visto el tío, dejemos que ellos avancen, y vamos de apoyo, simplemente eso, de apoyo, fijaos, arriba amigo, me han dejado fino, espera, vamos a curarle, vale, perfecto, tenemos que ir en launch, perfecto, no tío, déjame pasar, ahí está, aquí ya directamente, escondeos, e ir curando al personal, los médicos aquí, imprescindibles, y si hubiese un, que no sé si lo hay, ni siquiera, así, este tío, si fuera listo, en vez de estar disparando, nos estaría dando escudo, bueno, no sé con qué le han dado, pero, lo han hecho mierda, vale, vamos a ir con tranquilidad, y vamos a alejarnos, del otro médico, intentad siempre, alejaros de los demás, si os disparan, que os disparen a vosotros, que os podéis curar, pero si alguien tira una granada, o un cohete, y nos mata a todos, lo dicho, es patético, y triste, además, el pesado, veis, en casos como este, si el punto de control, está lejos, gastamos mucha munición, necesitamos el pesado, al pesado, para que reponga munición, vale, nos están dando para el pelo, ahora mismo, este tío, estaba a punto de morir, vamos a curar, vamos a curar a este, también, siempre tiene que haber, alguien disparando, no sirve que todo el mundo, se tire al suelo, y se cubra, vale, alguien tiene que ir cargándose, enemigos, de vez en cuando, perfecto, vamos a seguir avanzando, olvidaos totalmente, olvidaos totalmente, de los enemigos, si vais de médicos, olvidaos totalmente, en situaciones como esta, de disparar a los enemigos, porque en el momento, en que os pongáis a disparar, empezarán a caer vuestros aliados, y cuando os queráis dar de cuenta, seréis vosotros solos, y estaréis jodidos, aquí todas las clases, se necesitan entre ellas, muy bien, hasta ahora, estamos yendo bastante bien, no pensé que fuera, esto ser un camino tan fácil, pero se ve que, me ha tocado gente, que sabe jugar, y aún por encima, les estamos apoyando, dos médicos, vale, voy a descuidarme un poco, voy a intentar matar a alguien, vale, la leche, bueno, ya estaba el otro médico, atento, que leches, veis, aquí casi me pelan, tenemos el trabajo bien repartido, ese médico está ahí, curando a todos los que tengan alrededor, a mí, no me importa demasiado arriesgarme, pero está bien, que siempre haya un médico bien escondido, es que ahora mismo, en esta balsa, el personaje más importante, es el médico, puede hacer que lleguemos todos vivos, al punto de control, y si el ingeniero apoyara, recargando escudo, esto ya sería un buen equipo, vamos a ver, que tenemos por aquí, y nos estaban apuntando, los francotiradores, bueno, como veis, las misiones cooperativas, son bastante divertidas, eso que me ha puesto, es que alguien, seguramente un francotirador, me estaba apuntando, y uno de mis aliados, se lo cargó, antes de que disparara, vale, yo creo que nos estamos acercando, ya al final, del trayecto en lancha, al menos, vale, vamos a darle vida a este tío, eso es una granada, vale, para que veáis, la que nos acaban de liar aquí, en un momento, perfecto, perfecto, solo llevo dos, dos puñeteras horas, dándole a revivir, pero no pasa nada, no quedan médicos vivos, genial, y aquí tenemos, a nuestro, amigo ingeniero, él solo, a ver si aguanta, hasta el punto de control, para que aparezcamos todos, creo que no me importa, como lo haga, pero que aguante, el punto de control, veis que está ahí adelante, vamos a ver, va, es, bueno, no debería ser demasiado difícil, que aguantase, solo se tiene que esconder, hasta llegar ahí, lo que cuenta, es acabar la misión, no, como, o con cuantas víctimas, ajá, perfecto, para que veáis, una granada, una granada, se cargó, a prácticamente, todo el equipo, vale, vale, veis, ya está el ingeniero, recargando escudo, si veis ahí a mi derecha, está subiendo el escudo, además de la vida, eh, han matado a uno, que alguien me explique, que acaba de pasar, ah, vale, sigo sin entender, pero bueno, 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 vale, perfecto, y aquí es cuando vemos, que la misión es difícil, bueno, por suerte, joder, tío, menos mal, que llegamos al checkpoint, como veis, se pueden convertir, en pesados, los enemigos, pero creo que ya estamos, al final de la misión, no nos ha traído, demasiadas dificultades, la verdad, joder, si veis a uno de escudo, nada, que nadie lo mate, tranquilos, tranquilos, si no, si no me hace daño, hombre, y, vale, pensé que estábamos muertos, los dos médicos, ya me iba a dar algo, vamos a curar aquí a alguno, nos curamos a nosotros mismos, cuando veáis a uno de escudo, lo más inteligente, es correr hacia atrás, como si no hubiese un mañana, para que lo mate alguien, o al menos, si os derriba y os mata, y hay otro médico, que no tenga que arriesgarse, perfecto, nos han dejado para el final, a nuestro enemigo favorito, ese artillero pesado, para vencerlo, hay que esperar, lo más inteligente, que podemos hacer aquí, es dejar que dispare, y esperar a que recargue, en cuanto recargue, como veis, va de un pelo, vale, vamos a apoyar a este compañero, para que vaya a la zona de evacuación, yo no necesito ir a la zona de evacuación, solamente eso, dejad que se le agote la muni, que parece que es infinita, macho, recarga ya amigo, la táctica más sencilla, es esa, esperar, marearlo un poco, repartiros todos, por todos lados, no me jodas, que viene hacia aquí, no, 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 cuando veáis que se acerca mucho, a uno de vuestros aliados, si le disparáis, haréis que centre su atención en vosotros, permitiéndole así, si algún aliado está arrinconado, que tenga una oportunidad para escapar, en niveles bajos de dificultad, el médico podía acercarse, así, totalmente despreocupado, y empezar a correr a su alrededor, mientras se curaba, hasta que recarga, mientras los aliados, cada vez que se da la vuelta, le revientan la espalda, esa mochila que veis que tiene en la espalda, vale, veis, nos agachamos, y como mis compañeros le están pegando de tiros, deja de hacerme caso a mí, para ir a por ellos, bueno, no hace falta ni que le dispare, me tiene calado ya, ahí está, veis, y creo que lo ha matado a cuchillo, para que veáis, ¿quién está aquí disparando? vale, pues no veo a nadie, vamos a curar aquí al colega, y a ver si avanzamos, con esto lleno de enemigos, yo aún no me subiría al helicóptero, pero bueno, ¿quién ha muerto y dónde? que le den por el culo al helicóptero, ¿por qué me sale, debajo de tierra, era el que ha muerto? bueno, misión completada, hemos perdido gente, y hemos dejado enemigos vivos, pero completada está, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos,